Sembrador Si anda el lobo en tu cosecha y él te enseña tu pesar el terror Deja todo casa y siembra que en tu tierra un dios serás Tras la guerra curaré mi sangre abierta con la rina de tu paz Sembrador Rera será la edad feliz y un nuevo sol madurará Que gran olvido sembrará cada rencor Traerá la vida en su raíz el fruto astral de la esperanza La humanidad florecerá con la edad feliz Dejaré dormir mi campo y a mi al lado pediré que lo cante Solo así germina el grano de un gran sueño y por la fe sale el sol Si de odio voy borracho porque un ángel yo no soy nunca un ángel Sembrador Sembrador, dame tus manos, sufriremos pero ya somos dos Renacerá la edad feliz y un nuevo sol madurará Que gran olvido sembrará cada rencor Traerá la vida en su raíz el fruto astral de la esperanza La humanidad florecerá con la edad feliz La humanidad florecerá con la edad feliz y un nuevo sol madurá La humanidad florecerá con la edad feliz y un nuevo sol madurá Que gran olvido sembrará cada rencor Gracias por ver el video